Este sábado 25 de marzo, a la medianoche, cierra el tiempo destinado para el padrón electoral. El Tribunal Supremo Electoral, al respecto, hizo un llamado a la población para que en las próximas horas puedan empadronarse a través de la dirección web que observa en pantalla. En este enlace, las personas deberán llenar los requisitos exigidos por el TSE. Esta semana, el órgano en materia reportó que el total de empadronados ascendió a 9.286.335, una cifra calificada como positiva y que en las próximas horas podría incrementar. Según se informó, desde el 6 de marzo de 2021 que se abrió el espacio para los empadronamientos a las diferentes agrupaciones políticas, el número de registros incrementó en más de un millón. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.